¿Cómo están? Partimos en nuestra pauta B de este día... Lunes. No, sí sé que es lunes, estoy viendo la fecha, pero es de 18. 18 de enero. Esto habla de que uno... Mira, dos posibilidades, o estoy muy perdida o estoy muy relajada. Te acuerdo que te digo que es septiembre y me crees. Imagínate. Bueno, ustedes se escuchan ahí, es Andrés Vial. Muchas gracias, Andrés. ¿Cómo estamos? Siempre tan contento el Andrés, siempre con mucho ánimo ahí en el estudio. Saludamos también a Andrea Moleto. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y también a Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Claudia, ¿tanto tiempo? Uy, Andrés, te estoy viendo. No se ven, se escuchan, no se ven, se escuchan. No nos vemos con Andrés desde marzo, desde fin de marzo nos hemos pasado. A la distancia. Imagino cómo va a ser ese reencuentro. Un machimón a la distancia. Demasiado. Pues suena perfecto. No es malo. Chiquillos, ustedes saben que estamos a la espera de lo que va a anunciar el ministro de salud en algún ratito más, porque se vienen cambios, ¿ah? Para, por lo menos, la región metropolitana. Y ahí el punto, a ver, vamos a entrar en detalle, pero un dato que les quiero remarcar, porque parece que a veces se nos confunde. Hay tanto detalle de que si la fase 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, que uno se pierde con lo siguiente. Conversamos más temprano con el subsecretario de Turismo y él nos dejaba ultra, ultra claro. Si hoy día usted está en una comuna que está en fase 2 y le dicen, ¿sabe qué? Su comuna pasa a cuarentena, usted no tiene derecho a salir de vacaciones. Así de brutal. Así de simple. Yo no sé si es que la autoridad va a establecer algún tipo de mecanismo alternativo. Solo lo planteo porque más temprano aún conversamos con Ricardo Baez Ayates, el investigador, que ha tenido una participación bien interesante en la pandemia, en términos de entregar datos duros, cifras, etcétera, comparar. Y él señalaba que a pesar de las malas cifras, lo que había que tomar en cuenta, uno era, lo más importante para él en datos duros es el número de camas UCI, cómo han aumentado. Él decía que no es correcto comparar las cifras de hoy con las de mayo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en mayo había menos test. Entonces, por lo mismo, es como que tú estuvieras midiendo con una huincha más delgada o más gruesa. Entonces, los fenómenos no se pueden comparar porque es como comparar peras con manzanas. Eso como primer punto. Entonces, el dato duro, duro, duro para él y complicado era la cantidad, el aumento de las camas UCI. Dicho todo esto, para volver al tema de las vacaciones, él decía, mira, si efectivamente se pudiera establecer un sistema en que la gente se toma el permiso, aun cuando esté en cuarentena, va a una zona y se queda en el lugar y en el fondo hace su cuarentena o hace su, digamos, su confinamiento ahí, eso podría pensarse que podría ser una alternativa. El tema es que, lamentablemente, el comportamiento ciudadano no va muy de la mano de aquello. El tema también que pasa, Mirna, es que la persona, por ejemplo, no sé, tú pides tu permiso para ir de vacación litoral central. ¿Y qué pasa si la comuna que tú estás baja cuarentena? Es que eso es lo que te estoy diciendo. No, sí. Ahí lo que dice la autoridad es que te quedas ahí, obviamente tienes que cumplir la cuarentena en ese lugar, no tienes por qué regresar. O si eliges regresar, quizás en Santiago, en tu comuna de origen, no están en cuarentena y prefieres regresar, puedes regresar inmediatamente. El tema es, aquí lo comentábamos temprano con Claudia, yo creo que hoy día los anuncios del doctor París se esperan mucho, yo no sé si sea tan generoso en cuanto a comunas que puedan retroceder. Hoy día lo he entregado a las cifras del Mercurio, 10 comunas que en la región metropolitana que tienen números similares al inicio del peor momento del primer brote. 5 de mayo, si se compara el 5 de mayo con el 15 de enero pasado. Y si no me equivoco, no tengo aquí el diario malo, pero la más complicada era Renca. Acá lo tengo. Renca era la más complicada. Claudia, dale tú. A ver, dame un cachito que les cuento. Son comunas distintas de las que trae la tercera, que lo plantea de otra mirada. Lo que dice el Mercurio es que son 10 comunas de la capital que arriesgan un posible cuarentena por alza de COVID, y es Renca, Lobarnetchea, Vitacura y Cerro Navia. Esas son las comunas que están entre las zonas que podrían, podrían retroceder en el plan paso a paso. Eso lo está evaluando la autoridad sanitaria. Sabemos que hoy se entrega casi en formación. Yo quería hacer un punto ahí. Es verdad, lo que más nos toca hoy día tiene que ver con las vacaciones. Muchos ya están por volver, van a sentir que está por visto el sistema para ellos. Muchos están por partir y no saben si la próxima semana o en dos semanas más, si salen de vacaciones en febrero, lo van a poder hacer. Importante. Pero, ¿es lo más importante hoy día? No, yo creo que no. Lo más importante hoy día es de qué manera, y lo planteaba el informe de Espacio Público del Fines de la semana pasada, es cómo salimos del túnel. Lo que decía el informe de Espacio Público es que estamos en el túnel, y estamos en el túnel por la ocupación de Camajusi, que lo venimos escuchando como advertencias del Colegio Médico hace por lo menos un mes y medio. No es nada nuevo. Lo que tenemos son varias cepas dando vueltas, no solo la de Gran Bretaña, que ya sabemos que ya llegó, ya está. Y el tema es la gran deuda, la trazabilidad. Entonces yo creo que sí, el tema de las vacaciones es importante, súper importante para muchos de nosotros, que además la gente está cansada, está agotada, necesita. Pero otra cosa es de qué manera tú estamos afrontando, y no solamente analizando si estamos igual que el año pasado. Siento que a veces escucho esos análisis y digo, ¡guau! ¿Pero qué vamos a estar analizando si estamos en plena crisis? ¿Qué vamos a hacer en febrero? ¿Qué pasa en marzo? ¿Cómo nos estamos adelantando, por lo menos en la conversación? Las autoridades para no decir, bueno, sí, que sabíamos que el rebrote venía, porque pasó en Europa, y habíamos dicho. No, yo creo que no hay espacio para esa conversación. Hay espacio para empezar a decir cuál va a ser la política del gobierno, de las autoridades, de salud, de nosotros, los ciudadanos, para poder cruzar febrero y poder cruzar marzo. Otro de los temas también yo creo que es bueno incorporar a esta conversación, poco feliz, porque para qué vamos a decir que no es feliz, es que la OMS ya dijo ya, no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño en el 2021 por muchos factores. No porque la ciencia no haya hecho un enorme esfuerzo por tener esta vacuna, que ya está, sino que porque la distribución de la vacuna, porque lograr finalmente, además, aquí también en el informe de Espacio Público, que también lo cito, como hace Claudia, hay un análisis muy interesante de qué es la efectividad, de cuáles son las vacunas que están efectivas, que ninguna tiene una efectividad, digamos, que esté bajo el 50%, pero tampoco están todas sobre el 90%. Entonces, ahí hay un tema, la mascarilla, nuestros nuevos hábitos, siguen estando todo el 2021, esto no va a pasar tan rápido, creo que tenemos que acostumbrarnos, pero además de eso, el plan paso a paso nuevo, porque se nos olvidó, yo creo que aquí hay un tema que estamos entre medio, como con el calor, como con el permiso de vacaciones, que yo entiendo que no es relevante, pero sí está ahí, latente, esa ha sido la conversación, todo el rato, cuántos permisos hay, cuándo me voy a poder ir, o sea, como que uno vive en el día a día, nadie quiere pensar en el 2021 completo, porque es muy duro pensarlo, pero la OMS ya lo está pensando, y también un plan paso a paso nuevo, que yo quiero decir que como no hemos leído, porque quizás es todo tan enredado, es súper estricto, o sea, si es que decretan cuarentena en un lugar, para que lo entendamos, no es como antes, sino que ya vas a tener dos permisos por persona a la semana, son, ya no existen 16 permisos, es uno nomás, uno grande, que es solo por dos horas, o sea, estamos hablando de eso. Para lo que quieras. Por eso digo, pero dos horas, son súper restrictivos, y ahí también se plantea una pregunta, que si bien el plan paso a paso va en buena dirección, tenemos como la confianza para que podamos hacerle caso, yo creo que ahí también es donde está el punto, hay algo que está minado entre cansancio, entre falta de quizás de claridad por parte de las autoridades, yo creo que no asuma, no son responsables las autoridades nomás, pero es bien duro volver o estar en esa cuarentena, va a ser un mes, es verdad, pero es duro, no es tan fácil. Es que el tema es que ahí, claro, los permisos es más duro, Andrea, es más restrictivo, que también te lo ha aparejado otro, que tiene un mínimo y un máximo para la cuarentena, en el fondo es más duro, para que no tenga, como pasó con Magallanes, otras ciudades, cinco meses en cuarentena, que el máximo de un mes, mínimo dos semanas, entonces creo que se endurece la mano justamente buscando eso. Chuta. Pero a mí no me ha quedado claro en los mensajes sucesivos, realmente la relevancia de este cambio, porque hace una diferencia súper grande, pero eso tiene que ir con una, va aparejado a una suerte de promesa o de resultado que lo vamos a tener. Pero, Andrea, yo creo que todo esto es paso a paso, con esa irónica, es paso a paso. ¿Qué pasa si hoy día el ministro Enrique París, en la conversación que tenga con la mesa COVID-19, cambian todo esto? Es decir, la información de la semana pasada, de este paso a paso, de que cuando alguna comuna entra a cuarentena, puede ser máximo un mes, bueno, tenemos que ver ahora qué pasa. ¿Por qué lo planteo? Porque el colegio médico, los epidemiólogos, lo dice hoy día, esta mañana en una radio amiga, Janet Vega, ¿no es cierto? Que además de ser exsecretaria de salud, es asesora de la OMS, ella dice aquí hay que cerrar la región metropolitana. Y es muy probable, y te lo dicen algunos doctores y epidemiólogos, que no lo hagan, porque el costo de las cuarentenas, económicamente, también es brutal. Entonces, lo que se está esperando para hoy día, es que haya un reajuste, un rebaraje, en el cual algunas comunas, estas que se llamaban biodinámicas, como las cuarentenas dinámicas, eso suceda. Ahora, eso va a tener un punto, eso va a tener un tope. El tema es, el tema hoy día, es que ese tope funcione, porque en Punta Arenas vimos que había cuarentena larga, y al final la cantidad de permisos, era la misma cantidad de gente que vivía ahí, y que los permisos sean realmente restrictivos. Ahora, esto pasó también en España, pasó en Alemania, ahí Andrea, tú sabes bien cómo fue en Alemania, pero también hay que tener cuidado con la resistencia ciudadana. Los ciudadanos están cansados también del enorme control que los estados están ejerciendo, y pasó aquí en Chile, y pasó en Europa, que empieza también algo que se llama la desobediencia civil. Claro, y sobre todo, si tú consideras, Claudia, te agrego el punto, en contraste con Europa, que tenemos niveles de pobreza y de hacinamiento, por supuesto, que hacen muy difícil, pedirle a la gente que después de 10 meses tengan que volver, o 11 meses tengan que volver a confiar, confinarse en 20 o en 10 metros cuadrados, cuando tienes además un alto nivel de informalidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú logras? Porque es fácil, no digo que sea fácil, nunca es fácil tomar decisiones, primero siendo autoridad, pero también desde afuera, para tratar, estoy pensando en aquellas voces serias, ¿no? De expertos que me merecen respeto, digamos, en cuanto a que siento que hablan desde el conocimiento, y no desde la ideología. Ojo con eso también, porque también acá se cruzan de repente opiniones que... Dígame. Mira, pongámoslo en los números, tú mencionabas por ejemplo el tema de la informalidad, para ser súper fríos los números, nuestra economía ha perdido cerca de 2 millones de empleos en el peor momento, de ese empleo que se ha recuperado, son casi 1.850.000 empleos, dos tercios son informales, y de aquí en más, lo que venga todo este año, el empleo informal va a ocupar cada vez una mayor proporción, superando el 30% de acuerdo a proporciones. Si nos comparamos con países como Perú, como Colombia, a ver, ahí la economía informal llega al 70%, mucho mayor que en Chile, pero en nuestro país se está creciendo preocupantemente. La medida que más apriete, más cuarentena, y más proporción de informales tengas, al final, esa medida en términos prácticos, va a ser cada vez menos efectiva, porque la gente tiene esa necesidad, no tiene la cobertura que tiene una persona salariada, que tiene una persona con contrato, entonces, yo no sé cuán efectiva, o más efectiva sea una cuarentena, la medida que nuestro mercado laboral sea cada vez más informal, por eso te lo llevo a números, ¿me entiendes? No, es que esos datos que tú acabas de dar, confirma, digamos, lo que supone tomar medidas para este contexto político, económico y social. Este es el contexto en el que nos tenemos que manejar. Podemos tomar muchas ideas de afuera, sin duda, muchas veces se habla de Nueva Zelandia, pero por favor, no tenemos nada que ver con Nueva Zelandia, o sea, objetivamente, no somos una isla, somos muchos más habitantes, y tenemos infinitamente más problemas, desde el punto de vista del desarrollo, ¿no es cierto?, y de la desigualdad. Así que, desde ese punto de vista, yo felicito a Jacinda, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Jacinda Harden. Exacto, Jacinda Harden, pero de verdad, digamos las cosas como son, no somos un país desarrollado, y esto evidencia aún más, ¿no es cierto?, cuánto nos falta por llegar al desarrollo. Entonces, yo digo lo siguiente, yo digo que evidentemente nos tenemos que cuidar, evidentemente que acá tiene que haber, lo que hablamos siempre, si esto es como la, mira, es la letanía, ¿no? Necesitamos más campaña, necesitamos más conciencia, necesitamos más, explicarle a la gente que hoy día lo que puede ocurrir es que efectivamente usted no tenga una cama donde llegar, ya ni siquiera hablemos del sistema privado público, no, porque aquí es solo, esto cuando estamos en pandemia y por estado de catástrofe sanitaria, todas las camas son públicas, el punto es que usted puede llegar a no tener la cama, ¿no? y eso es lo que tenemos que evitar, por supuesto, ¿no es cierto?, pero no solo eso, evitar las consecuencias que puede tener si usted se enferma de COVID-19 y si queremos pensar positivo, ya, no se va a morir, pero va a quedar con secuelas, y eso también es algo que, por supuesto, que esa ponderación es lo que yo te decía, lo difícil que tiene hoy día, justamente, el ministerio y el ministro en puntual. ¿Sabes lo que más me preocupa a mí? Yo les digo sinceramente, y lo digo con toda responsabilidad, es lo que está tomando, la decisión que tomó el ministerio de trasladar ahora todo lo que son las cifras de epidemiología, es decir, quien va a reunir, en definitiva, la información, lo hará ahora directamente la subsecretaria, el gabinete de la subsecretaria de Salud Pública. El Minsal modificó este acto administrativo, esa es la palabra correcta, para que sea el departamento, para que el departamento de epidemiología ahora dependa directamente del gabinete de la subsecretaria de Salud Pública. Uno podría decir, esta es una manera de organizar mejor, ¿no es cierto?, la entrega de cifras, pero lamentablemente tenemos un antecedente, que es el antecedente justamente cuando la administración del Ministerio de Salud estaba en manos del ministro Jaime Mañalic, y donde vimos que había conteos paralelos, y se produjo toda una situación que generó bastante controversia. Entonces, me preocupa, porque creo que la transparencia es fundamental en estas horas. Sí, bueno, yo tengo un punto sobre eso, que en realidad, yo no sé, la verdad es que hoy día me voy a dedicar a reportearlo, porque esta información salió en el día de ayer. Exacto. Hay que ver bien qué significa este cambio, digamos, en la normativa, y que pase derechamente a la subsecretaría. Entiendo que ya la mesa COVID venía trabajando fuertemente, o sea, la cifra, lo decía la doctora Ferrecho, ellos reportaban a la subsecretaria, no sé si esto es solamente un trámite, un protocolo, o esto va a significar claramente también un cambio en el manejo de la información. Yo no lo sé, pero creo que ahí hay una pregunta, como tú planteas, Mirna, totalmente válida y abierta respecto a las cifras, porque el gobierno ya se expuso el año pasado respecto de la transparencia de las cifras, que fue un temón, así que en la segunda ola hay que también aprender de los errores de la primera, ¿no es cierto? Sí, recordemos lo que fue la polémica primero con el EPI Vigila, después con registro civil, después que se cruzaban los datos y la información al final que se entregaba del DEIS directamente a la OMS, ¿cuál era el criterio? Hubo uno, dos, tres, cuatro criterios al final que se fueron adoptando, al final tenemos un conteo que por lo menos el último ha sido el que ha durado más, que al final tenemos una vez a la semana un reporte del DEIS en cuanto a casos confirmados y casos que todo hace prever que también murieron por COVID, que son casos posibles, que hoy día creo que ronda ya los 23.000 fallecidos, una cifra que realmente es peluznante a 11 meses de la llegada del COVID en nuestro país. Es importante, como dicen ustedes, transparentar esa información, hacer un solo camino, una sola ruta y una discusión, y hay que insistir, y esto no es mal de mucho con solo tonto, esta misma discusión ha estado en varios países respecto a la transparencia de la información. En Europa, hasta hace poco, solamente se contaban los fallecidos en recintos hospitalarios, ni siquiera en residencias de hogares de ancianos, tampoco los que morían en sus propios hogares. O sea, el tema de la discusión de los números, de cuántos fallecidos hay realmente, es algo que no solamente atañe a nuestro país, atañe a países tan encumbrados como Francia, como España, también en su minuto como Alemania, también América Latina. No es una discusión nueva, las mismas discusiones que se dan en Chile se han dado en varias partes del mundo. Así es. Chiquillos, ¿les parece que cambiemos de tema? Vamos. Vamos con... Eso. Vamos con las presidenciales porque estamos en el festival. ¿Sí o no? Oigan... Milna Presidenta. Yo voy a contarles, yo les voy a contar una infidencia, es que ayer me tocó estar en Pauta Libre en la red y me encontré, porque hay un programa previo que se llama Café Cargado, me encontré con el candidato Sebastián Sichel. Sebastián Sichel que viene, ustedes saben. Ah, ahí, haciendo como de punching ball, ¿no es cierto? Ustedes saben que con esta entrevista que ya lo comentamos la semana pasada de Evelin Matei le dio duro Evelin Matei a Sebastián Sichel cuando dijo que era el candidato de los empresarios, de los poderes fácticos, etcétera. Bueno, entrar en... ¿Por qué lo digo? Porque yo le comenté, en un momento le digo, bueno, entraste a las grandes ligas, ¿no? Y cuando se entran las grandes ligas, que es la pelea por la presidencial, ¿qué más puede ser? ¿Qué más liga? ¿Qué más gran liga puede ser pelear por una presidencial? Primero, dentro de lo que es la primaria de tu sector y luego ser candidato ya oficial. Bueno, uno tiene que estar disponible o una tiene que estar disponible para que te llegue de todo, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que está enfrentando el propio Daniel Hadwey que a pesar de que baja un poco la encuesta hoy día en CADEM, todavía está debajo de Joaquín Lavín. ¿También estaba Joaquín Lavín entrevistado? No, sí, festival de entrevistas ayer, no con nosotros sino que con Café Cargado que es otro programa, pero lo digo esto porque Paula Narváez también dio declaraciones ayer en Mesa Central de Canal 13. No sé si ustedes la vieron, ¿alguno de ustedes que quiera comentar? Lo que más se rescató fue sus declaraciones respecto a que estaba a favor de la discusión y de la decisión del aborto, lo que se está discutiendo en el Congreso, que eso marca un poco la diferencia respecto a lo que ha mencionado otro candidato que es quizás hoy día, como decías tú, en los números más fuertes que Joaquín Lavín y también surge y teníamos una diferencia en la mañana con la Claudia la figura de Ignacio Briones que Evópolis lo presenta como y a mí lo que me pasa es una discusión ven como ciudadanos a mí me pasa que ¿por qué un partido tiene que tener un candidato? Yo miro el PPD y digo no sé el PPD yo miro la con todo respeto Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Tarud es como una primaria al 94. No, pero ¿por qué? No, porque es como ¿por qué tienes que tener? ¿por qué? Quizás mejor yo pongo el punto ¿por qué? ¿por qué tienes que tener un candidato sí o sí? Si quizás no tienes una persona y quizás arrimarte a otro candidato ¿qué te diferencia? Quizás no es tu momento hoy día yo prefiero no sé Ignacio Briones si tú lo pones en la práctica para el proyecto para Evópolis es más importante hoy día Ignacio Briones que seguramente quizás no va a pasar la primaria porque yo creo que Joaquín Lavín hoy día no sabemos después hoy día yo creo que Joaquín Lavín o otro candidato o sea le gana a Briones ¿qué te conviene más poner un candidato sí o sí o tener un ministro con una labor tan importante como es el ministro de Hacienda dejarlo ahí en el gabinete y la proyección que pueda tener a futuro o que más lo abra sí es que la política Andrés tiene como clásicos quizás de los 90 2000 bueno sí pero en el mundo y en el fondo tus candidatos te permiten cosas uno desplegar una cierta identidad diferenciarte del resto y la otra es muy sencillo negociar tú para poder negociar tienes que tener una carta de negociación para poder tú crees que consente o no cast qué es lo que va a estar haciendo de aquí en adelante qué es lo que va a hacer los otros partidos sus candidaturas tienen que ver también como cartas de negociación posibles futuras cupos parlamentarios cupos de gobierno bueno nadie sabe cómo se va a ir perfilando pero cada partido tiene que tener una carta no sólo para perfilar su propio discurso relato identidad sino que también para poder negociar mejor porque si tú no tienes candidato no tienes nada vas a quedar fuera de la mesa pero como te digo pueden ser maneras antiguas de la política ahora probablemente en países donde las coaliciones y los conglomerados tienen esa fuerza así sigue funcionando es la política que tiene que ver justamente con esa manera de funcionar ahora qué pasa con Briones claro tú tienes razón probablemente Briones va a ser mucho más útil para un gobierno que vaya en retirada que le quiera un año o dos meses pero también es cierto que Briones entró a la política venía de la academia y probablemente en algún minuto él va a querer hacer un camino político no lo ha descartado no le interesa ser candidato presidencial pero le gustó la política entonces probablemente para él él va abriendo digamos un camino quizás por la caletera pero abre un camino en la presencia se acaba el gobierno y ¿qué? vuelve a la academia? pero mira si yo recuerdo por ejemplo la última elección presidencial la primaria en la derecha fue Sebastián Piñera quizás me falla la memoria Claudia tú sabes mucho mejor que yo fue Sebastián Piñera fue José Antonio Kast fue Manuel José Sandón fue Felipe Kast no hubo nadie en la UDI no hubo nadie en la UDI por una razón muy sencilla y lo dijo Jacqueline Farnis elbergue desde el día uno la UDI se allanó a apoyar a Sebastián Piñera en la primera pero a la primera porque la UDI sabía la UDI es muy pragmática sabía que va a ganar hay veces que ganan pragmatismo por eso ¿por qué tienes que tener un candidato? no porque la UDI podía negociar porque era el partido potente de la derecha y podía negociar cupos mucho antes con el candidato que sabía que iba a ganar ¿ok? hoy día eso en la centro izquierda y en la derecha no existe porque todo el mundo dice puede ganar la BIN pero la verdad es que igual Ebenis Matei está siendo bien aspectada entonces no hay un candidato como lo fue Piñera en la elección anterior así de claro la UDI decidió negociar a la primera y entregar su apoyo ahora yo le quiero perdona perdona Andrea no ha hablado dale Andrea yo creo también que es innegable la necesidad de candidatos y candidatas presidenciales sobre todo en momentos en que la atomización está siendo uno de los temas donde las figuras individuales están haciendo el juego mayor por nuestro sistema también al final hay que hacer política a uno le guste o no le guste con tu sistema electoral con tu calculadora como se vota nosotros votamos por personas y la lista no por las ideas porque uno podría votar por la lista y la lista elegiría personas pero no es así esto es un mix bien particular el que tenemos y mira basta leer el fin de semana la indefensión total en la cual está por ejemplo el Frente Amplio que es súper complejo el Frente Amplio tenía una candidata fuerte potente que dejó de ser candidata además han tenido salidas de muchos partidos es súper complicado la situación del Frente Amplio y más aún sin un candidato o candidata presidencial evidentemente es necesario que las fuerzas políticas tengan candidatos presidencial no solamente para identificarse sino que lo que dices tú para poder negociar a la hora de lo que hubo eso también tiene un valor dentro de la política será una forma tradicional de hacer política las cosas están cambiando mientras las estructuras no cambien ese juego hay que jugarlo de la mejor manera creo yo yo solamente porque nos tenemos que ir a la pausa chiquillos quiero preguntarle Andrés tú que cubres la cuestión económica ¿cómo verías tú que desaparezca el ministro Briones? igual es complicado por eso digo que obviamente va a haber alguien no es una persona que sin él no hay nada el ministro Briones ha tenido una gestión al principio partió muy bien en términos políticos en términos de masividad de aceptación de la ciudadanía obviamente después se fue complejizando sobre todo después del primer y segundo 10% y la posición que tomó el ministerio de hacienda pero yo creo que si no hay no sé quién puede ser la parte de Briones quien quiera tomar ese puesto quien quiera tomar el ministerio de hacienda ahora entonces yo creo que es una persona que ya sabe el ministerio de hacienda no es agarrar cualquier ministerio no es un ministerio tiene mucho más allá que política el tema de los números la dirección de presupuesto la cantidad de entidades que hay adentro lo que tienes que tú conocer un ministerio si hay un ministerio complejo es el ministerio de hacienda entonces llegar y entrar así como el último año de gobierno con las complejidades y este año el nivel de gasto social nivel de gasto público llegar y sacarlo a mí me parece casi de un nivel de irresponsabilidad imagínate chiquilla nos vamos a la pausa porque les digo todo chiquilla bueno no importa Andrés ya ¿qué tal? soy una más chiqui yes oiga les parece que hablemos de Donald Trump al regreso tenemos harto tema mira uno el mega operativo de seguridad que se está que ya se está ya está digamos por la investidura de Biden dos prepara unos 100 indultos pero no se incluye a sí mismo antes de irse quiere dejar todo bien amarradito saludos a nuestros oficiadores si tu equipo anda lento 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 ponle velocidad tu negocio con FEX entregan y retiran tu carga al instante FEX tu frete fácil rápido y seguro mueve tu negocio con FEX cámbiate ya a la fibra óptica del mundo y vive la verdadera experiencia en simetría 600 megas de fibra simétrica más TVHD por 28.690 pesos los primeros 12 meses o disfruta de los planes de fibra de 300, 600 o 1000 megas simétricos al precio justo contrata ya ingresando en www.tumundo.cl o llama al 609.100.900 y comienza a vivir el poder de la fibra simétrica solo en mundo al alcance de todos Universidad Austral de Chile desde 1954 al servicio de la educación y la descentralización educacional cultural y científica acreditada por 6 años en todas las áreas presente en Valdivia Osorno, Puerto Montt y Coyhaique más información en UH.cl suma a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana remuneraciones control de asistencia comunicaciones y más con Talana rediseña la forma de trabajar conoce más en talana.com todo lo que debes saber está en tu ADN ya regresa a la pauta B en tiempos del coronavirus solo por ADN 91.7 hablamos con la verdad La temperatura en ADN es una presentación de Universidad Alberto Hurtado Bienvenidos a Pensar Admisión 2021 En Santiago 22 grados En Coquimbo 15 grados En la Universidad Alberto Hurtado formamos abogados innovadores capaces de entender las nuevas problemáticas que enfrentamos como sociedad y los futuros desafíos de la humanidad te invitamos a ser parte de la carrera de Derecho UAH una comunidad universitaria que busca entender investigar e idear nuevas formas para contribuir en el bien común Derecho Universidad Alberto Hurtado Bienvenido a Pensar Infórmate de nuestra malla en uahurtado.cl Universidad acreditada cuatro años en las cinco áreas A partir de este momento en ADN Karin Janine te dice corre por tu vida y yo que tú le haría caso porque ella sabe ¿Habías oído hablar del running híbrido? Te cuento es un entrenamiento que combina ejercicios de tronco y tren inferior con intervalos de sprints y carreras de distancia para quemar grasa mejorar el rendimiento al correr y aumentar la resistencia cardiovascular y está diseñado tanto para corredores como para aquellos que se quieren iniciar en el running tal vez digo yo como tú este nuevo programa es la combinación perfecta para apurar la baja de esos kilitos de más que alcanzaste durante las últimas semanas es intenso pero divertido y lo mejor te dejará a punto no solo para quemar grasa sino también para que tu metabolismo quede activado por muchas horas más luego de finalizada cada sesión más información en arroba corre por tu vida punto CL aquí en ADN recuerda este nuevo entrenamiento se llama running híbrido la combinación perfecta para dejarte dos punto cero cada sábado cariño y aninete dice en ADN corre por tu vida una hora de entrenamiento personal para conseguir todos tus objetivos deportivos te esperamos de nueve a diez de la mañana en la noventa y uno punto siete ADN actualidad deportes noticias cerrado cerrado el negocio don Julio son ochenta y cinco mil trescientos pesos perfecto ok don Julio el despacho queda programado entonces para el jueves tú te digas más oiga pero lo necesito hoy pues se nos envió por Fex entonces ahora mismo ahí sí perfecto despacha a tus clientes de manera inmediata con Fex en treinta minutos estamos en tu puerta para retirar o despachar en cualquier lugar de Santiago despacha todo con Fex sin todo factura inmediata para tu negocio seguimiento en línea en tiempo real y lo más importante tu carga viaja a asegurar hasta el destino final baja la app y prueba hoy mismo mueve tu negocio con Fex la app del flete servicio disponible a región metropolitana ¿qué nos mueve a estar cerca de ti? saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés también mereces progresar mundo pacífico hoy es mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo fibra simétrica de seiscientos megas más TVHD veintiocho mil seiscientos noventa pesos por doce meses contratas llamando al seiscientos nueve mil cien novecientos bases en triple doble de tumundo punto CL mundo al alcance de todos la Universidad de Chile cumple sesenta y seis años y tenemos mucho por qué celebrar estamos dentro de las mejores universidades del país con campus y sedes en todo el sur de Chile somos una universidad sin fines de lucro donde el foco está en nuestros estudiantes el ochenta por ciento de ellos cuenta con beneficios del estado y reciben una formación integral entra en admisión watch.cl y conoce todo lo que tenemos para ti y tú qué esperas para ser parte del austral talana la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile con la que ya hemos ayudado a más de tres mil empresas a digitalizar sus procesos y reducir costos en más de un treinta por ciento con nuestras soluciones de remuneraciones control de asistencia comunicaciones firma digital y gestión de personas digitaliza hoy el área de recursos humanos talana rediseña la forma de trabajar conoce más en talana punto com sabías que el ochenta por ciento del envejecimiento de la piel es a causa del sol es por eso que debemos fotoproteger nuestra piel todos los días con izdin en izdin hay un fotoprotector para cada tipo de piel y cada necesidad ahora con nueva presentación recuerda visitar a tu dermatólogo dos veces al año y fotoprotegerte bien con izdin conoce más en salcobrand y salcobrand.cl salcobrand mira mira ese auto circula sin patente y a mí qué y a mí qué por tu seguridad no hagas patente tu indiferencia ocultar falsificar o adulterar la patente atenta contra la seguridad de todos y está penado por la ley es un mensaje de vías chile y subsecretaría de prevención del delito gobierno de chile talana la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en chile con la que ya hemos ayudado a más de tres mil empresas a digitalizar sus procesos y reducir costos en más de un treinta por ciento con nuestras soluciones de remuneraciones control de asistencia comunicaciones firma digital y gestión de personas digitaliza hoy el área de recursos humanos talana rediseña la forma de trabajar conoce más en talana.com hola y esa cara es que necesito plata y estoy tratando de vender mi propiedad hace tiempo y no tengo para cuándo pero cómo si para eso existe crédito tal ellos te anticipan parte del precio de la propiedad así vendes con tiempo y le sacas mejor precio y por mientras puedes seguir usando tu propiedad buena idea pero cómo lo hago es súper rápido fácil y seguro solo tienes que ingresar a triple w punto crédito tal punto cl y llenar el formulario de contacto para que te llamen gracias lo contactaré hoy mismo crédito tal diez años de trayectoria apoyando a personas y empresas este año las clases vuelven donde tú estés en tu pieza la terraza el living la cocina el patio el techo el baño la piscina el estacionamiento o el colegio porque ya comenzó expo escolares en easton outlet mall ven desde este catorce de enero al catorce de marzo y encuentran los mejores descuentos en lápiz lópez nacional sketchers artel torre charpie brando pro arte toto y muchas más ven a expo escolares ven a easton outlet mall visítanos en ruta 5 norte esquinas a nignacio e infórmate más en www.iston mall.cl adn 91.7 hablamos con la verdad ya estamos de regreso dijimos que vamos a hablar de donald trump solo permítanme contarles es que solamente un apunte que quiero no dejar pasar y es que este líder opositor navalny se recuerdan ustedes navalny en ruso exacto que es un opositor a vladimir putin que fue envenenado ustedes saben que la forma predilecta de los servicios de seguridad de vladimir putin es envenenar a sus opositores o a sus enemigos llamado político le encanta el tecito este no que aburrirle bueno como película pero no esto es real bueno él estuvo muy mal muy mal recordemos ahora él vuelve al país y fue detenido no cierto luego de ingresar tras 5 meses de tratamiento médico y rehabilitación o sea imagínense como lo dejó el envenenamiento digamos esto en Alemania por esta sustancia tóxica militar así que ahí está la situación el abogado no se ha podido todavía encontrar con él bueno el tema está diciendo cómo mueren las democracias como decían los autores de este libro que anticipa por lo demás vamos al otro tema ahora Donald Trump que a pocos días ya ¿cuánto quedan? dos días de dejar el poder prepara 100 indultos entre los que no se incluye el mismo pero lo interesante es que parte de esos indultos corresponde a varios criminales de cuello blanco conocidos como se diría en Chile de cuello y corbata ese es uno de los temas que está haciendo ruido pero también por supuesto todo lo que es el aparataje todo el despliegue que se está haciendo en materia de seguridad porque no se sabe lo que va a pasar el día ¿no es cierto? en cuestión él ya ha dicho que no va a participar imagínense ustedes primera vez en la historia entiendo de Estados Unidos en que un presidente no le entrega la vacuna de presidencia ¿desde cuándo? 140 años que no pasaba esto claro imagínense ustedes lo que eso significa Andrés sí tú mencionabas el tema de los indultos bien particular porque te acuerdas porque no es primera vez que indulta a este tipo de delincuentes ha pasado en Estados Unidos y pasó los últimos meses que él empezó a indultar a todas las personas que se ven involucradas en la trama rusa en todo su entorno abogados asesores comunicacionales personajes tan diversos como y yo les invito aquí les digo que hay un documental en Netflix que es muy bueno muy muy bueno que es la figura de Roger Stone que es una de sus manos derechas en la campaña y el documental se llama Get Me Roger Stone es una figura que siempre ha estado tras bambalinas de Trump un tipo muy particular casi una caricatura de lo que es un asesor comunicacional que incluso trabajó con Nixon en los años 70 y un documental que refleja un poco lo que fue la campaña como este conseguir conseguir un triunfo a como dé lugar y esto ilustra un poco los personajes que están alrededor de Donald Trump y a quienes indultó en una primera instancia indultos derechamente políticos aquí no hay indultos porque aquí mucho se lo ha comparado con los indultos que fueron muchos más de Barack Obama en su último año pero indultos a como indultos masivos indultos generales delincuentes de todo tipo que son entre comillas tradiciones que ocurren en Estados Unidos cada cierto tiempo aquí es distinto lo que está haciendo lo que está haciendo o hizo Donald Trump son indultos puntuales a gente de su de su entorno que estaba en la cárcel abogados de todo tipo y él usa las herramientas incluso se llegó a como decías tú se llegó a a comentar que él se podría indultar a él mismo para no enfrentar el impeachment o sea a eso estamos llegando hay una publicación de The New York Times que dice que hay una trama en la cual los amigos cobran por conseguir estos indultos ese es uno de los escándalos de estas últimas horas que lo que dice el New York Times son más o menos 48 horas que quedan para que Donald Trump deje la presidencia se dice que estuvo trabajando con muchos abogados también en esta lista final en la cual se había comentado que podría ser el mismo uno de los indultados esto ya estaría ahí afuera pero si se comenta que es como emitir insisto The New York Times CNN esos son los que se ha publicado existe un mercado en torno al presidente que los criminales pagan a los amigos de Trump para que estos presionen al mandatario y consigan así un indulto hay una cantidad de documentos y decenas de entrevistas con abogados y lobistas The New York Times describe cómo funciona el entramado por ejemplo un lobista ex fiscal federal con vínculos en la Casa Blanca recaudó como miles de dólares para conseguir un indulto para el hijo de un ex senador de Arkansas que además es bien popular bueno ahí está el reportaje creo que este creo que este no sé si será el último pero uno de los escándalos asociados al tema de los indultos que no es la primera abeja porque otras veces también también por la prensa se habían destapado otro tipo de acciones que tienen que ver con mucha gente que conseguía o que pagaba mucha plata para tener almuerzos comidas etcétera con los más cercanos a Trump y ahí también aprovechaba de llenar sus hoteles el señor Trump algunas de las cosas que se saben del señor Trump con respecto a los indultos a mí me tocó entrevistar lo comentaba Andrés la semana pasada a John Lee Anderson un destacadísimo periodista norteamericano súper destacadísimo digamos de los grandes cronistas vivos que hay y él decía Donald Trump tiene la habilidad de las culebras de las víboras que se van metiendo entre los huecos de las piedras y habla de eso él dice finalmente de que nos sorprendemos si desde que Donald Trump se declaró candidato en el 2015 ha mostrado siempre la ruptura total de las formas y la ruptura total de las normas así gobernó y así también el 6 de enero incitó no es cierto a estas hordas lumpenistas como se les está diciendo hoy día en Estados Unidos a tomarse el Capitolio entonces ¿de qué nos asombramos? simplemente yo creo que todavía sigue siendo un poquitito esta sensación de no poder creer que a 48 horas de dejar el poder esté pensando en los indultos pero yo creo que otro punto donde se está poniendo mucha atención no solo son los indultos en su ruptura de las normas sino lo que puede suceder ese día miércoles en el que Donald Trump ya sabemos que no va a ir a la ceremonia de cambio de mando el FBI ha alertado de situaciones complejas de organizaciones de grupos armados es decir no solo este será el cuarto presidente que no asiste a una ceremonia sino que será la primera vez en la historia de Estados Unidos que Washington va a estar sitiado perdón aquí no va a estar la gente y les recomiendo también una entrevista muy interesante de una mujer que es una asesora que es una asesora sobre los temas de Rusia en la Casa Blanca y esto lo dicen varios la palabra que se está usando hoy día en Estados Unidos es una guerra civil suave finalmente que Donald Trump sale igual votaron por el 75 millones guerra civil la guerra civil suave se está diciendo que lo que salió del closet junto con Donald Trump es que él deja sembrado un bicho un virus que tiene que ver con una guerra civil incipiente distinta evidentemente de las que conocemos y nosotros nos imaginamos pero hoy día un país fracturado y todo indica que Donald Trump no le va a hacer la vida fácil a Joe Biden en sus cuatro años de gobierno si fíjate que Steven Levitsky que es uno de los como mueren las democracias claro como mueren las democracias en una entrevista muy interesante que se las recomiendo que salió ayer en el diario La Tercera en reportajes fíjate lo que señala habla de muchos temas habla de las redes sociales habla del Big Tech no es cierto y esta grandes consorcios que se yo Facebook Google en fin que le bloquearon sus cuentas individuales y el poder en definitiva que tienen estos grandes conglomerados pero independiente de aquello lo que él dice y una parte que me pareció increíble cuando él dice que Trump promovió una milicia que quiso tomar el gobierno del estado de Michigan y que quería secuestrar a su gobernadora ese también es un modelo entonces lo que él dice que un presidente que promueve la violencia con total impunidad también tiene que tener un coto un parelé que es lo que además ojo se discute respecto de por qué Twitter o por qué otras empresas decidieron cortarle sus redes y él solamente él decía que aun cuando la libertad de expresión es un derecho que está consagrado en la constitución principal él dice bueno pero Twitter es una empresa privada no es el estado el que lo está privando de ese derecho sino que es una empresa privada yo justamente tengo en mi mano el libro como mueren las democracias que uno lo está disfrutando en verdad que es un tremendo tremendo libro porque él hace también junto al ejercicio que dices tú Mirna él hace el ejercicio de que aquí en Estados Unidos no es primera vez que aparece un Donald Trump y él enumera varios escenarios en los últimos 150 años que aparecen en esta figura y como los mismos partidos los mismos partidos demócratas republicanos tenían la suficiente robustez en la estructura interna para ponerle el parelé a estos personajes que van surgiendo y te pone antes cuando fue la gran crisis económica del 29 segunda guerra mundial guerra fría incluso en la guerra de secesión o sea de todas las épocas él te pone diferentes figuras que fueron apareciendo como pequeños Trump el tema es que ahora los mismos partidos tanto demócratas como republicanos en este caso el republicano no tuvo nunca la estructura interna ni la roba usted para ponerle el parelé y nunca creyeron que este personaje se iba a transformar en lo que se transformó siempre lo miraron a huevo en buen chileno y fue creciendo fue creciendo y nunca lo pudieron parar sí lo único que les puedo decir para cerrar es que nosotros ayer entrevistamos a Victoria Murillo ella es una periodista argentina que forma parte de la Universidad de Colombia en el departamento de estudios y ella señalaba que ojo con el partido republicano porque el partido republicano es absolutamente responsable de todo esto y la radicalización que se produjo dentro del partido republicano también fue la que la que permitió que Donald Trump terminara convirtiéndose no solo en el presidente de Estados Unidos sino que generando todo este desastre vamos a ver qué pasa con el trumpismo que es otro factor a considerar chiquillos se nos acabó el tiempo